Hola hiperamigues, me llamo Daniela Salas y trabajo en Hiperderecho. Hoy les quiero contar sobre el fanzine que hemos hecho en el marco del proyecto Cibercuidado para Activistas. Esta iniciativa fue posible gracias al apoyo de Access Now y también a la labor de mis compañeros Edgar Guarangay y Denise Albornoz. En este proyecto tuvimos un contacto directo con colectivas activistas y organizaciones por los derechos humanos y en él estuvimos hablando y capacitándole sobre el tema de seguridad digital y también sobre cómo hacer de Internet un espacio feminista. En el marco de todas las sesiones salió muchísimo el tema de cómo vivíamos la Internet, cómo nos sentíamos con la tecnología y cómo usábamos este espacio virtual para defender nuestros derechos. Nos dimos cuenta de la inmensa cantidad de reflexiones y súper interesantes comentarios que fueron saliendo en la marcha de las sesiones. Estas conversaciones excedían a lo que nos habíamos propuesto inicialmente en la currícula y cómo nos habíamos imaginado la experiencia de transitar Cibercuidado en general. Así, en el formato de un fanzine nos fuimos dando cuenta de que está este impulso de llamado a la acción, también esto de Do It Yourself y eso nos pareció que dialogaba muchísimo con todas las ideas y propuestas que tenían las y los activistas de cara a una Internet feminista. Las y los invitamos a que descarguen este fanzine, a que lo revisen, a que lo impriman, a que lo coloreen, a que lo rayen, a que lo intervengan y también a que se sientan interpelados, interpeladas por aquello que hemos compartido en él, aquello que hemos querido plasmar acerca de la necesidad de que los activistas encuentren en Internet un espacio en el cual puedan amplificar sus mensajes, su voz y sus luchas.